Y precisamente para seguir celebrando en esta Caracas Patriota Bella y Seguro, un plan que durante 76 días se ha ejecutado para embellecer la cuna del Libertador, vamos a ver otras de las impresiones que ahora mismo se celebran en nuestra ciudad capital. Brigada Lorenzo Manzanares, segundo comandante y jefe del Estado Mayor. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la avenida Bolívar, donde el gobierno nacional se ha desplegado el día de hoy para revivir la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar hace 200 años. Ahí tienen en pantalla parte de la alegría que se vive a esta hora autoridades que hacen acto de presencia del almirante jefa Carmen Meléndez, así como también la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, así como también diputados de la Asamblea Nacional, Carmen Serpa, Pedro Infández, también se encuentra la presidenta de la misión Venezuela Bella, así como también viceministros que pertenecen al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El plan Caracas Patriota Bella y Segura, recordemos, nació para que Caracas se embelleciera y el día de hoy reviviera la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar con espacios totalmente recuperados. Es parte también del compromiso asumido por parte del gobierno nacional. El día de hoy los ministros y ministras celebran este día, conmemoran que hace 200 años Simón Bolívar, justamente un 29 de junio, llegó a Caracas victorioso. También hace acto de presencia el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Recordemos, plan Caracas Patriota Bella y Segura continúa embelleciendo espacios. En el siglo XXI, teníamos 300 años de lucha, 300 años de enfrentamiento, 300 años de resistencia. Siendo que en este territorio maravilloso, vivíamos una comunidad en perfecto orden con el territorio. Éramos uno con la madre tierra y la madre tierra, uno con nosotros. Cuidábamos de la vegetación, de las aguas, hasta que un día, allá, a lo lejos, sobre el mar, vimos unas cosas que parecían chozas. Después no, supimos que eran unas cosas llamadas barcos, barcos, barcos. Y de ellos descendían unos seres que caminaban en cuatro extremidades. Después supimos que eran unos animales llamados caballos. Y encima de ellos, unos seres extraños que tenían la piel clara, blanca, diferente a la nuestra. Tenían los ojos azules como el cielo, y sus cabellos eran amarillos como nuestro Padre el Sol. Y dijimos, son dioses. Dijimos, son dioses. Y le dimos nuestras ofrendas, y ellos querían más. Le dimos nuestras plumas de pájaros, y ellos querían más. Le dimos nuestros frutos, y ellos querían más, más, más. Le dimos nuestro oro, y ellos querían más. Después nos dimos cuenta que no, que no eran ningunos dioses que venían a matarnos, a violarnos, a invadirnos. No eran amigos, eran enemigos. Y así fue que decidimos regar nuestra sangre para defender este territorio que ahora es de ustedes. Y Huaycaipuro, Camaraco, Aroima, y en otras latitudes, Atahualpa. Y los hermanos se preguntaban, ¿y si muere Huaycaipuro? ¿Y si muere Aroima? ¿Qué haremos? Si muere Huaycaipuro, nos convertiremos en piedra. Y es aquí que pasaron 500 años y más, y estamos hablando. Y le decimos a esos seres extraños, tomen sus espejitos y devuélvanos nuestro oro. ¡Devuélvanos nuestro oro! 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 La luz por la libertad es de extrema prioridad. Los cimarrones eran esclavizados. No se les llama esclavos, ya que ellos vivían libres en su continente. Bien, 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 bien. Y fueron convertidos en esclavos. ¡Esclavos rebeldes! ¡Esclavos rebeldes! ¡Viene de la casa grande! ¡Así na' es! Nosotros estamos aquí porque vamos a ir a recatar a uno de los monstruos que lo tienen por aquí esclavizado. ¡Así na' es! Pero esta noche, esa noche ese negro se escapa. ¡Así na' es! ¡Guau, guau, guau, guau! Pero chito, chito, chito. ¡Que fue ahí veneno soldado! ¡Mira, vámonos! ¡No hay que trabajar, vámonos! ¡No hay que trabajar! ¡Anda, señor Borrano! ¡No hay que trabajar! ¡Están goblados! ¡Bajamos! 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 Parte de esta escenografía que sin duda alguna revive lo que fue esa victoria perfecta del libertador Simón Bolívar y en su traga triunfal hace 200 años a la ciudad de Caracas. Ahí tienen a las autoridades también observando parte de lo que ocurre a esta hora desde aquí de la avenida Bolívar. Más de 300 actores y actrices por supuesto reviven lo que fue la victoria perfecta del libertador Simón Bolívar. Es 15 de junio de 1821. Primera división conformada por el batallón Bravos de Apure. Coronel Francisco Torres. A la orden mi general Bolívar. Cazadores británicos a las órdenes del coronel Ferriar. A la orden mi general. Y siete regimientos de caballerías. Todos bajo las órdenes del general José Antonio Páez. A la orden mi general. Segunda división. Segunda división. Tiradores. A las órdenes del coronel. Légui Infrager. A la orden mi general. Y Antonio Gravet. Batallón Vargas. A la orden mi general. Todos bajo las órdenes del general de división. Manuel Sedeño. A la orden mi general. Tercera división. Tiradores. Rifles. A las órdenes del coronel. Alturo Sández. A la orden mi general. Segundo batallón. Granaderos. A las órdenes del coronel. Antonio Gravet. Batallón vencedor de Boyacá. Juan Uslar. Y por último lanzó a Tequi. José Alguírez. Todos bajo las órdenes del general. del coronel. Ambrosio Plaza. Ven en mi general Oliva. Generales. No entiendo. Somos 6.500 hombres. Pero allá. En el campo de batalla. Pareceremos millones. Entendido mi general. El 24 de junio de 1821. Bolívar mira desde las alturas de Buenavista. Es imposible atacar por el frente y por el sur. Debemos cambiar la forma de la marcha. Generales. Cambiaremos la estrategia para atacar. Vamos. Finalmente llega el momento de aplicar dicha estrategia. ¡Mretz! ¡Mretz! ¡No! ¡Mretz! ¡Yo! ¡Gracias! Bolívar, ¿dónde están reviviendo la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar a la ciudad de Caracas? ¡La obra de la verdad! ¡La batalla de Carabobo! ¡Huya por la quebrada! ¡Vamos allá, señor! ¡Vamos! ¡Vámonos hacia adelante, mi centauro! ¡Adónde! ¡Vamos, adelante! ¡No se detingue a nadie! ¡Vámonos hacia adelante! ¡Cayó mi general chedeño! ¡Cayó con la verdad, pero no se trata! ¡Cayó con la verdad! ¡Vamos! ¡Adelante, resistan! ¡Presenta la competida! ¡Vamos, negros! ¡Por qué huye! ¡Por qué huye, Pedro Cabejo! ¡Eres cobarde! ¡Háblame! ¡Siempre he luchado por la mente, señor! ¡Y no estoy huyendo! ¡Soy el negro primero! ¡Porque siempre he dormido de mi compadre! ¡Y de montar a mí la cabeza de mi caballo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vengo a decirle adiós! ¡Porque estoy muerto! ¡Me lloró el negro! ¡Murió el negro primero! ¡Murió el negro primero! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Que viva! ¡Hoy hemos obtenido una espléndida victoria! ¡Hemos visto el nacimiento de una república! ¡Que viva! ¡La república de Colombia! ¡Que viva la república! Pizarro General Paez En nombre del Congreso Y aquí, con la más gloriosa victoria de Colombia Le doy el cargo más alto de la milicia General José Antonio Paez Aquí, en el mismo campo de batalla Le ofrezco el empleo De general en jefe del ejército ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Los ojos blancos! ¡Ay, Lore! ¡Ay, Lore! ¡Panarillo de siete colores que cantas alegre a la manzana! ¡Ay, Lore! ¡Ay, Lore! Vamos a celebrar la victoria del libertador Simón Bolívar este 29 de junio del año 2021, hace 200 años. Acá donde viene la pantalla... Una organización que tenía como líder al libertador Simón Bolívar. ¡Ay, Lore! ¡Ay, Lore! ¡Panarillo de siete colores que cantas alegre a la manzana! ¡Al amanecer! ¡Al amanecer! ¡Canta pajarillo! ¡Al amanecer! ¡De bellos colores! ¡Al amanecer! ¡Color amarillo! ¡Al amanecer! 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 Los pintores, los muralistas, los actores, las actrices, los niños, las niñas... Todas las personas que se han sumado para que el día de hoy sea una actividad especial Tienen en pantalla parte de las actividades culturales preparadas para el disfrute del pueblo de Venezuela el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! En pantalla también es parte de los tambores, recordemos que hoy es el día de San Pedro y San Pablo, por eso toda esta brigada cultural se ha mantenido desplegada el día de hoy en este acto que sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de Caracas gracias a este plan de embellecimiento. Ahí como observan en pantalla es parte de la alegría, recordemos más de 300 personas ha actuado el día de hoy para revivir lo que fue la batalla de Carabobo y también la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 Bien, es parte de la alegría que se vive a esta hora desde la avenida Bolívar, recordemos todo el gobierno nacional desplegado el día de hoy para celebrar y conmemorar la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a la ciudad de Caracas. Con esta alegría yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Vamos a seguir en la avenida Bolívar con este acto cultural. ¡Ven cámaras! Continuamos con más información a esta hora desde la avenida Bolívar, como observan a través de las pantallas venezolanas de Televisión llegó el momento de develar este monumento que rinde tributo a la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar. Deveración de la placa conmemorativa al monumento por el Bicentenario de la Batalla de Carabobo por parte de la ciudadana almirante en jefa Carmen Meléndez, vicepresidenta sectorial para la seguridad, ciudadana y la paz, ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano general de brigada Jorge Márquez, ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno y el ciudadano Nahum Fernández, jefe de gobierno del distrito capital en compañía de la ciudadana Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas. Ahí tienen en pantalla, es parte de la devoción de este monumento. Vamos a brindar un gran aplauso a todos los que nos hemos juntado en este plan Caracas Patriota Bella y Segura, a nuestros compatriotas de las distintas instituciones que nos convencimos de establecer aquí esta dinámica y recuperar este espacio que en algún momento era un espacio para la oscuridad y que hoy en conmemoración a estos 200 años es un espacio traído a la luz. Así es como vamos los revolucionarios, alumbrando los caminos, alumbrando la oscuridad y precisamente nosotros recordando hace poco la entrada de nuestro Libertador, la entrada triunfante a Caracas, nos encontramos en ese mismo camino con el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante Hugo Chávez, quien parafraseando a Bolívar, nos dijo que el bien más preciado que habíamos alcanzado era la independencia. Y sin duda alguna, mi almirante, la experiencia que vivimos aquí de coordinar con usted, con mi general Márquez, yo de verdad me siento orgulloso de formar parte de este tremendo equipo que ha hecho un tremendo milagro exactamente en esto de la celebración de los 200 años, de la batalla de Carabobo, de la campaña de Carabobo y de la entrada triunfal de nuestro Libertador a Caracas. Así como Carabobo, también tenemos que decirlo, Caracas se mantiene invicta, Caracas hoy sigue el camino de Carabobo, Caracas hoy más que nunca es leal a la independencia y a la soberanía, Caracas, Caracas sigue dando el camino de combate, de lucha, de batalla, de victoria. Muchas gracias presidente Nicolás Maduro por seguir dirigiendo este pueblo hacia la victoria infinita, hacia la victoria y mantener a nuestro pueblo erguido en Carabobo, porque Carabobo sigue siendo el lugar del encuentro, el lugar de la independencia, el lugar de la soberanía. Por eso hoy compatriotas rendimos entonces homenaje en estos 200 años con la develación de este monumento que hemos hecho con mucho cariño y que por supuesto, mi almiranta, yo hoy lo digo, seguramente no esperaba yo estar en estos 200 años, en este espacio. También agradezco a la vida y a Dios por esto y seguramente pues a todos los que sin duda alguna han confiado y han seguido los pasos de la revolución. Mi almiranta, dirige usted sus palabras en este día, que es un día de encuentro en los 200 años, en Bolívar y en Caracas. Mi almiranta, Carmen Meléndez. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y en especial a nuestro querido pueblo de Caracas. Hace 200 años, nuestro libertador Simón Bolívar hizo su entrada triunfal a Caracas. Hoy, reviviendo esos 200 años atrás, el pueblo recibió a Bolívar allá en las montañas de Macarao. Todavía siento la emoción de esa entrada triunfal al lado de nuestro pueblo, de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, hoy lo estamos celebrando, conmemorando, como lo dijo nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, que Caracas, ese día estaría de fiesta. Y hoy vemos como desde primera hora de la mañana, Caracas está de fiesta. Nuestra querida alcaldesa decretó fiesta nacional en Caracas en el día de hoy. Y hoy nuestro pueblo madrugó allá en Macarao. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo junto con todas las autoridades que nos acompañan en el día de hoy. La comisión bicentenaria Carabobo 200 y la comisión del plan Caracas Patriota Bella y Segura. Hoy aquí, recordando, y nosotros podemos decir de ese poema, de por aquí pasó compadre, por aquí pasó Bolívar, por aquí pasó el comandante Chávez, por aquí pasó nuestro pueblo, aquí estamos hoy. Hoy, más que nunca, comprometidos que en nuestros hombros no se caerá la patria. Que nosotros continuaremos junto a nuestro pueblo, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, de preservar la independencia, la soberanía y la paz de nuestro pueblo. Hoy en este monumento, este monumento que está en los 24 estados como conmemoración a los 200 años de la batalla de Carabobo, aquí en Caracas, hoy lo estamos inaugurando para que quede en el recuerdo, en el sentir de nuestro pueblo, en esta plaza maravillosa, en este monumento que será visitado por todos los caraqueños y el que quiera venir a Caracas, en esta Caracas bella, en esta Caracas patriota, en esta Caracas segura. Yo quiero felicitar a todos los que hicieron posible este monumento, en especial a nuestro jefe de gobierno, Nonaún Fernando, a todos los que participaron y pusieron su granito de arena para que este monumento quede para la historia de la patria, para la historia de la batalla de Carabobo, el día que nació políticamente nuestra patria y que hemos visto y queremos felicitar a todos estos juventud, a todos los niños, a todos los adultos mayores que participaron en esta obra, que nos hicieron revivir la batalla de Carabobo, en el campo de Carabobo, lo vivimos en este momento antes de inaugurar esta obra. Así que hoy, hoy desde esta mañana y seguiremos, no se aparten de nuestra venezolana de televisión que estará transmitiendo pues todo lo que va a pasar en el día de hoy. Muchas sorpresas quedan y al final tendremos una fiesta de gala, una fiesta que podemos verla a través de la televisión para recordar, vivir, vivir, hay que vivirlo. Fíjense, nosotros esta mañana cuando recibíamos a Bolívar y todo ese ejército que lo acompañaba, eso se sentía en las venas, en el corazón. Es un sentimiento que estamos reviviendo de cómo se hizo la patria. La patria se hizo a caballo, la patria se hizo con los lanceros de Apure, la patria se hizo con un pueblo organizado, liderizado por nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Así que, pueblo de Caracas, no olvidemos este día. Este día va a abarcar la historia del futuro de Caracas. Este monumento, inaugurado el 29 de junio, cuando Bolívar hizo su entrada triunfal, quedará en la memoria, en la historia y pasará de generación en generación para recordar esta entrada triunfal de nuestro libertador a Caracas. Así que, continuamos con los actos. Pueblo de Venezuela, pueblo de Caracas, en esta Caracas remozada de belleza, remozada de sitios históricos, de plazas recuperadas, que yo quiero pedir un aplauso para todos los que han hecho posible, los entes, la articulación del gobierno, del Ejecutivo Nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal y nuestro poder popular organizado, que hizo que este día que estamos viviendo, que no hemos culminado y que vendrán muchas cosas más, aquí estamos, juntos, unidos, trabajando, batallando, luchando y preservando nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia, como lo hizo Bolívar hace 200 años en Carabobo. Y aquí, nuestro pueblo, juntos todos, vamos a seguir venciendo cada batalla, como dice el monumento, invictos ayer, invencible, hoy, mañana y siempre. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la batalla de Carabobo! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el Ejército Libertador! ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva el pueblo de Carabobo! Y realizado por la almirante en jefa, al que el presidente de la República le puso exactamente esta gran misión, poder renovar, poder embellecer, poder rehabilitar cada calle, cada espacio de las 22 parroquias capitalinas y hoy, a 200 años del retorno del Libertador, a su terruño, a su cuna, a siesta Caracas. Y lo recibe con los brazos abiertos y además con una patria libre, independiente y soberana, tal cual como él lo soñó y lo luchó hace 200 años. Hacemos una pausa en esta emisión meridiana de La Noticia. Ya venimos con más. Gracias.